¡Glup, glup, glup! ¡Ja, ja, ja! Elmo está muy feliz por presentarles a Dorothy, el pez dorado. Ella es suave y brillante, y sabe nadar muy bien. Dorothy es el pez más gracioso que Elmo ha conocido. ¡Ja, ja, ja! Cuando cuenta chistes bajo el agua, solo se escucha, glup, 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 glup. ¡Ja, ja, ja! Dorothy y Elmo son los mejores amigos. Cuando Elmo está triste, parece que Dorothy le dice, ¡No estés triste, Elmo! ¡Ja, ja, ja! ¿Saben? Los peces dorados como Dorothy son seres vivos, y necesitan amor y cuidado. ¡Ja, ja! Elmo ama mucho a Dorothy. ¡Ja, ja, ja! Y Dorothy ama mucho a Elmo. Gracias por conocer a Dorothy. ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dorothy!